yo soy pipe cosio y de nuevo bienvenidos a la cosiopedia el día de hoy estoy muy emocionado porque por fin llegamos al evento de la comicon colombia la idea es disfrutar al máximo de este gran evento disfrutar de los cosplayers disfrutar también de la tarima de los eventos de las mejor de hecho hay un montón de cosas hay un montón de actividades dentro de la comicon también quiero verla de loria mejor dicho vamos a ver todo lo que nos podemos encontrar en este gran evento como podrán ver también hay otro evento en otro de los pabellones de plaza mayor es la ventaja que plaza mayor medellín tiene muchos eventos de diferentes cosas y algunos son al mismo tiempo de la ventaja es que tenemos nosotros dos pabellones y vamos a ver qué tanto están llenos todos estos pabellones hoy es domingo es el último día del evento y la idea es pasar al máximo todo esto vamos y averigüemos qué podemos encontrar y ya entramos ya estamos acá vean un óptimo sprain que hay un cuca de óptimo sprain vamos a ver todas las cosas que hay hay mucha gente mucha gente de gente si si más demasiado vean el óptimo sprain óptimo sprain ya estamos aquí adentro hay un gentido el verraco como pueden observar detrás de mí muchísima gente hay varios stands con muchas cosas figuras cuadros por ahí figuras hay de todo muchas cosas realmente esto está bruta ya tomó las cuatro de la tarde no sé que tanto me puedan escuchar así que va a quitarle ahorita la carta que tiene en todo caso vamos a seguir buscando a seguir mirando para que disfrutemos mucho de este mes de la gomito bueno en este momento estamos para tomarse uno la foto y como si fueras un personaje de marvel con indumentaria de los personas de los avengers podemos ver una figura escala real de iron man que se ve brutal y pueden ver es imposible no notar esa gran escultura de hoy en tamaño real estamos pasando muy bacano vamos a seguir dando vueltas a mirar que otras cosas podemos encontrar espero que se está escuchando bien si no me tocará como ver el sonido en todo caso y daniel todo como yo quiere salir nuevamente los vídeos que porque ya salió en la fiesta friki vamos a seguir dando vueltas y seguir mirando cosas bien interesantes bien bacanas obviamente también les mostraré muchas de las fotos que iremos tomando porque va a haber yo creo que más registro fotográfico que registro de vídeo vamos a ver a encontrar más todo es bien chévere bueno en la comic con colombia también está la zona de las consolas como pueden ver claro está que acá es un poco más organizado hacia el lado izquierdo podemos ver a varias personas jugando fifa 15 y para el lado de allá varias personas jugando con las xbox en diferentes juegos de bala porque la verdad no lo reconozco no tengo ni idea como dicen la publicidad o puede ser cualquier otra cosa de todas maneras sigamos descubriendo más y más y más cosas de este increíble evento como lo es la comic con colombia bueno en estos momentos me encuentro en el segundo piso de acá de plaza mayor en cuanto a una de las paisas que pueden estar y estoy vistando otras cositas por ejemplo por acá podemos ver que comunidad underground nuevamente está presente en todo este tipo de eventos culturales y están haciendo su publicidad y sus maquillaje como maquillaje como maquillan a la niña está muy bacano y también para uno tomarse la foto ya sea como un personaje de dragon ball o por allá con un personaje de street fighter adicionalmente también él está tomando fotos para la gente de comunidad underground organizaron el evento de la fiesta y también están acompañándonos el día de hoy bueno he encontrado otras cosas muy bacanas e interesantes acá en el segundo piso por ejemplo la gente de comunidad Tolkien yo realmente soy fanatísimo de Tolkien me dieron algunas palabritas me estuvieron comentando de que cuando se reúnen en la descripción del video voy a dejarles el link de esta gente de comunidad Tolkien me encontré yo tuve ese el nintendo entertainment system el net o creativo como lo conocemos acá yo todavía tengo un 64 la verdad están muy bacanas las figuras y todas las cositas que hay por acá relacionados con los videojuegos obviamente en una cómic como esta no pueden faltar este tipo de cosas si no miren estas figuras de star wars como me van a decir que no están brutales estas figuras de star wars mejor dicho muchachos esto está genial incluso vean ya encontramos algo por acá más cositas de videojuegos y un clásico mario sigamos buscando a ver que más cosas encontramos maravillosas en este evento hoy lo vamos a aprovechar a tirarnos una partidita por acá para jugar con mi amigo yo realmente nunca he jugado Injustice entonces vamos a ver si me van a dar la pela o que voy a escoger el joker esperen a ver si comien me van a ver si me van a ver si me van soy muy noob soy muy noob as No se como dice eso Perdí Bueno Yo también soy más bien como no para los juegos Y probablemente me vengo a Daniel Si ha jugado más de una vuelta Así que ya lo han visto Me humilló en el video Soy un loser Acá podemos encontrar De las personas que aprovechan Y se encuentran a jugar Ya sea con sus cartas De Magic o sus cartas De Yu-Gi-Oh Por acá estamos viendo un duelo Obviamente no es tan divertido Como se puede ver en los videojuegos O incluso de la misma serie de anime Pero yo que digo Yo soy fanático de Voy a aprovechar que están viniendo Sobre sorpresas con cartas Ya sea tanto de Yu-Gi-Oh como de Magic Yo realmente nunca jugué mucho Magic No conozco mucho del juego Si soy un poquito más experto En lo que es Yu-Gi-Oh Así que la verdad Voy a comprar un par de sobras A ver si me salen buenas cartas Como pueden observar Hay muchísima gente muchachos Realmente hay mucha gente Muchas tiendas Por allá al final La tarima y todo lo demás Realmente esto está brutal Para los que no pudieron venir Cregan ver Se perderon un gran evento Pero ojalá el próximo año Puedan asistir De nuevo estamos en el primer piso Estamos aprovechando a tomarnos fotos Con un montón de cosplayers Que nos han dado la oportunidad De tomarnos fotos Con sus increíbles cosplayers Realmente hay mucha gente Hay muchos cosplayers Hay unos cosplayers Lleganme al favor Están brutales Y no me pueden negar Que también hay unas niñas que Ay dios mio bendito Tan hermosas Bueno en estos momentos Pueden ver que me encuentro Con una cosplayers Que tiene un cosplay De El Caballero Ishiru Excelente Mirenlo Mirenlo por favor Excelente Brutal Mejor dicho ¿Cómo te llamas? Soy Luna Barrero Luna Barrero Luna está increíble Cosplay Realmente Osea Inglés Hay que decirlo Todos lo están pensando Yo que todos Los que lo están pensando Lo están pensando De todas maneras Muchachos Esto es un ejemplo vivo De como El trabajo Hago Para un medio Que te dio Un bastante Trabajito Seguimos en este partido Sí No No vine Apenas vine el día De hasta Todas Nuestro En el Consejo De tal Que De todas maneras Yo en la descripción del video Les dejo el link En las redes sociales de ellas para que si desean seguirla, puedan seguirme en su página muchísimas gracias por decirlo por estas palabras y por decirme una pequeña entrevista ahí, sin ninguna pregunta porque no se me ha ocurrido nada entonces a ti, sigamos desprezando este gran evento muchachos vean las cosas más bacanas también que me he encontrado, por ejemplo podemos ver un muy buen lugar para tomar fotos y me dieron el afiche por haberme tomado junto ahí la verdad me gustó mucho, sobre todo me gusta mucho el escenario porque es de uno de los posters más bacanos que he visto de esta gran película la cual estoy esperando con muchísimas gracias que sea noviembre y vean, me regalaron un poster de sin sajo ven, venir a la Comic Con es muy agradable ya saben, los que no pudieron venir este año vengan y vean el próximo año no se lo pierdan muchachos, créanme muy brutal, de bueno bueno en estos momentos podemos encontrar a este increíble Kratos ¿cómo te llamas amigo? Matías ¿y tu nombre real es? Matías 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 está disfrutado en estos momentos de Kratos podemos ver, vean, vean ese cosplay, vean toda la actitud, este sabe que es ser actitud cosplayer definitivamente Matías es increíble tu cosplay, tener toda la actitud definitivamente de un cosplayer envíale un saludo a toda la gente que ves y invítalos a que vengan la próxima vez a un evento como la Comic Con yo les invitaría al próximo Con Con la armadura va a estar recalada voy a tener el escudo que tiene para todos los ataques y vamos a tener una cadena espalda porque le vamos a reclatar porque es un tomate pero realmente está muy bacano con vos muchachos, vean incluso personas como Matías, un pelado muy joven puede disfrutar de estos eventos decime, ¿has disfrutado bastante de este tipo de eventos como la Comic Con? Sí, el evento todo es interesante yo te vi el año pasado también y me encantó verte nuevamente con mejor ilumente que el año pasado excelente muchachos, vean admiren realmente a alguien que sabe de esto, conoce de esto y tiene toda la actitud para ser de costo amigas, preitos, muchas gracias por permitirme unas paquetas de palabras en el video el tan esperado, el increíble DeLorean, veanlo en su magnificencia ¿por qué no me puedo tomar de la montaña? o sea, si se puede pero hay que pagar para ello, realmente no tengo dinero para hacerlo pero por lo menos voy a disfrutar de la vista de esta maravillosa máquina de nuestra infancia muchachos como lo es esa maravillosa cría de películas, como lo es Volver al Futuro el DeLorean, acá en Colombia bueno, en este momento acabo de encontrarme con otra ongulosa Ghost Player ¿qué es tu nombre? Ana María es Ana María y como pueden ver, una excelente Wonder Woman Ana María, ¿tú ahora me acordabas de un mes? imagínate ¿vienen desde Pereira acá a este gran evento como lo de la cómica? ¿me estuvieron en su vida? no, solo estuvimos dos, pues porque subimos de trabajo y no podíamos viajar desde aquí en los días, estuvimos ayer así de casuales y hostiles para poder viajar todos y hoy ya se vinieron con todas sus cosas todas las armas excelente, realmente me parece que es un gran trabajo desgraciadamente a su esposo lo tienen por allá, todo el mundo, todo bueno, venga, voto, 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 porque es que realmente están muy bacanos los cosplays de ambos de igual forma yo en la descripción del video les voy a dejar el link de ellos para que vean todo lo que hacen en cuanto a cosplay y demás armaduras y todo lo relacionado con el cosplay Ana, muchísimas gracias por permitirme unas palabras y dejarlas acá no, eso es grande y ya saben pueden buscarme en el papel, como Ana, cosplay, 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 maker, manito arriba ya saben, manito arriba muchachos, les mando al video como a la página de ellos para que los sigamos en Patreon vamos a ver que otras cosas hay que ocupar muchísimas gracias bueno muchachos esto fue absolutamente todo lo que alcance a poderles mostrarles de la Comic Con realmente de todas maneras recuerden denle like si les gustó compartanlo en sus redes sociales nos vemos la próxima semana cuídense mucho y las mejores se cuidan se cuidan y 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